...artística, pero si la bajaba, si la hiciste con arte, demuéstrala, porque tampoco la cosa es así, ¿eh? Marco Polo Saturno, nuestro director. Mira, saludo rapidito a Félix Galindo, que nos está viendo desde Moscú, por la página www.btv.gov. Le decimos buenos días en... En ruso, ¿tú sabes? ¿Cómo se dice? Ah, pero entonces, es una oferta engañosa, no hagas eso. Mira, aquí está el diputado Pedro Carreño. Diputado, buenos días, bienvenido. Buenos días. Desayuna con Carreño. Diputado, yo veo que usted vino armado ahí de Constitución y de leyes, ¿no? Y ayer sale esta sentencia, que es bastante clara, y yo le pregunto, bueno, ¿cuáles son las primeras lecturas que hace la bancada de la patria con respecto a esta orden que nace de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia? Buenos días. Bueno. Lo primero que hay que establecer es que la Constitución, que rige el funcionamiento orgánico de los poderes, establece en el artículo 137 lo siguiente. Esta Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen. Es decir, que todas y cada una de las competencias que tienen los órganos del poder público vienen establecidas en la Constitución. El funcionamiento del Estado viene establecido sobre la base de que para la materialización de los supremos fines de la República se concibe cinco poderes, pero cada poder tiene las competencias claramente establecidas, los principios en esta Constitución y las leyes que rigen la materia desarrollan esos principios. Por lo tanto, no hay competencia que tenga un poder que no esté en la Constitución. Lo primero que hay que establecer. El segundo aspecto fundamental viene establecido en el artículo 131. Toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta Constitución, las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del poder público. El Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, el día 30 de diciembre dictó una sentencia donde declaró procedente la solicitud de un amparo cautelar que ordenaba de forma provisional e inmediata la suspensión de los efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación. Dice el artículo 200 de la Constitución que los diputados gozan de inmunidad parlamentaria a partir de la proclamación. Si una sentencia deja sin efecto el acto, por lo tanto, las personas que abarquen esta sentencia no son diputados, porque el acto de proclamación queda sin efecto. Pero además de ello, en la sesión de instalación de la Asamblea, al inicio del periodo de sesiones, se establece el acto de juramentación y previo a ello la revisión de las credenciales. Las credenciales son el acta de proclamación y la cédula de identidad. En efecto, la sesión de instalación no se hizo el día 5, pero el día 6, con un acta de proclamación que perdió los efectos, fueron juramentados estos tres ciudadanos. Pero además de ello, en el marco de la sesión, se aprueba un acuerdo sobre la juramentación e incorporación de los diputados del Estado de Amazonas y el diputado por la representación indígena a la Asamblea Nacional de la Región Sur. Dice la Constitución que la revisión de la sentencia es competencia de la Sala Constitucional. ¿Bajo qué argumento, bajo qué fundamentación constitucional, la Asamblea se subroga facultades y competencias que son del Poder Judicial? Entonces, no sólo desacatan una sentencia, sino que también asumen facultades que no son de la Asamblea Nacional, sino del Poder Judicial. Ante esta situación, la bancada revolucionaria, el bloque de la patria, se vio en la imperiosa necesidad de cumplir con lo que establece la Constitución, de manera tal de meter a la oposición por el camino de la legalidad, de la constitucionalidad y del Estado de Derecho. ¿Y quién se encarga de eso? El Tribunal Supremo de Justicia. En ese sentido, el día 7 fuimos los diputados y diputadas de la Revolución y presentamos este documento ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y allí hicimos un petitorio de siete aspectos fundamentales. El primero, que se admitiera la solicitud, reconociendo que nuestra condición de diputado nos da la cualidad de terceros interesados en el proceso. La segunda, que se declarara la nulidad por razones de inconstitucionalidad y de legalidad de la juramentación de los tres ciudadanos. El tercero, que se ordenara a la Junta Directiva y a la Asamblea Nacional que se abstenga de considerar válida la participación como integrantes de la Asamblea Nacional de tres ciudadanos que no son diputados. Ahora, si en las sesiones de la Asamblea Nacional está incorporado tres ciudadanos que no son diputados, solicitamos también que declarara la nulidad de cualquier decisión tomada por la Asamblea Nacional tanto en el ámbito legislativo como de control político. Algunos quieren decir, bueno, si ellos se incorporan al suplente o no levantaron la mano o no votaron. No. Consumado es... Ellos fueron juramentados como parlamentarios y forman parte del cuerpo. Y al formar parte, el cuerpo entra en ilegalidad. Entendiendo todo esto, para resumir, porque no demos por sentado que el pueblo venezolano conoce lo que está pasando. Entendiendo todo esto, ayer a las 5 de la tarde, la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia emitió la sentencia... ¿260? No, la de ayer es 2016-001, con una ponencia conjunta que establece 5 aspectos. Primero, admitió la intervención de nosotros, los diputados, como válida. Segundo, ratificó el contenido de la decisión 260, es decir, dejar sin efecto los actos de proclamación, adjudicación y totalización para el Estado amazona. Tercero, declaró procedente el desacato de la sentencia 260 por parte no solo de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, sino también de los tres ciudadanos, porque el fuero de la inmunidad parlamentaria ampara a los diputados. Estas personas no son diputados. Dice el artículo 200, a partir de su proclamación, la proclamación perdió los efectos a raíz de la sentencia 260, por lo tanto, la ley orgánica de amparo, derechos y garantías constitucionales establece que quien incumpliera el mandamiento de un amparo constitucional dictado por el juez, será castigado con prisión de 6 meses a 15 meses. Estos ciudadanos, sabiendo que existía el amparo, se presentaron ante la Asamblea Nacional a juramentarse, violando el amparo. Y su conducta encuadra, entonces, en este artículo 31 de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Pero además de ello, le ordena a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional que deje sin efecto la referida juramentación y que proceda a la desincorporación. Les dice el qué, pero también la sentencia le dice el cómo. Le dice lo cual deberá verificarse y dejar constancia de ello en sesión ordinaria. Es decir, que cuando se convoque a sesión ordinaria hay que colocar en el orden del día el punto de desincorporación de los ciudadanos, los tres ciudadanos, que son Julio Igarza, Nirma Guarulla y Rommel Guzamana. Y nosotros allí les vamos a explicar a ellos en ese debate que ellos tienen que meterse por el camino de la constitucionalidad, por el camino de la legalidad, por el camino del Estado de Derecho. Ellos no llegaron allí para hacer lo que les da la gana. ¿Qué pasa con todo esto? Y discúlpate, discúlpame un momentico. ¿Qué pasa con todo esto? Que ellos son buenos muchachos de mandado. Esas marionetas que están en la Asamblea fueron a cumplir dictámenes de quien le mueve los hilos. Ellos vinieron a dar un golpe de Estado. Primero, en la sesión de instalación violan el reglamento interior del debate. Del artículo 1 al artículo 11 aparece taxativamente el procedimiento de la sesión de instalación y le dan la palabra a un diputado violando el reglamento. Segundo, quien asume la presidencia de la Asamblea Nacional le dice al jefe del Ejecutivo que le quedan seis meses. Ustedes, el pueblo venezolano, revisa esta constitución como está concebida, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, de lado, y no consigue ningún procedimiento constitucional donde al jefe de Estado le quede seis meses. No hay un procedimiento, ni siquiera activando el mecanismo de referéndum revocatorio, da el lapso de los seis meses. Pero además de eso, entonces, viola una sentencia, un amparo constitucional, soslaya facultades de la sala constitucional, que es la revisión de sentencia, y como si eso fuera poco, designan una comisión para revisar a los magistrados cuando esta constitución establece que eso es competencia del poder ciudadano. Es decir, que estamos en presencia de un golpe de Estado. Y ante la barbarie, ante los desafueros, ante estas tropelías que viene cometiendo de manera sistemática y recurrente la derecha reaccionaria apenas en la sesión de instalación y la primera sesión ordinaria, debe imperar el Estado de Derecho y la constitucionalidad. Es por ello que nosotros le hacemos un llamado a que acaten la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Y en tal caso, ¿cuáles serían las responsabilidades por el desacato a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia? Lo primero que hay que establecer es que pareciera ser que ellos reciben lineamientos claros de no acatar las decisiones de los demás poderes para seguir andando en su plan de golpe de Estado. Ante esa situación, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia declara nulo e ilegal todos los actos de la Asamblea Nacional absolutamente nulo en que se hayan dictado mientras se mantengan estos ciudadanos incorporados como diputados. ¿Qué quiere decir eso? Que la Asamblea Nacional puede convocar a sesiones, pero eso no será más que un simple y silvestre club de amigos que se reúnen para hacer catarsis sobre temas políticos, porque ninguna de las decisiones tiene valor jurídico, valor legal, ni carácter vinculante. Pero como el Estado debe seguir funcionando, la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece... En este momento, ¿qué haría el bloque parlamentario de la patria durante todo este proceso? Y también la Constitución establece los primeros 15 días de cada año el presidente va a dar su mensaje anual. Si el TSJ dice que la Asamblea está en desacato, ¿el presidente iría, no iría? ¿Qué se establece allí, diputado? Dice la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en el artículo 25. Competencias de la Sala Constitucional. Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Número 7. Declarar la inconstitucionalidad federal o nacional. ¿Qué es una omisión? Todos los actos de la Asamblea son absolutamente nulos. El Ejecutivo debe funcionar para enterar al gasto público recursos excedentarios, la figura administrativa son los créditos adicionales o el compañero presidente debe cumplir con el mandato constitucional de presentar su mensaje anual ante la Nación. Continúa el numeral 7 de este artículo 25 de la siguiente manera. Cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento con la Constitución de la República o las haya dictado en forma incompleta así como las omisiones de cualquiera de los órganos del Poder Público Nacional Estadal o Municipal y ahora viene el correctivo el qué hacer y establecer el plazo si fuese necesario y los lineamientos o las medidas para su corrección. Es decir, que el Tribunal Supremo de Justicia el Estado no puede pararse debe seguir funcionando todas las evidencias nos permite determinar que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional va a continuar en desacato por lo tanto debe dictar las normas para garantizar el funcionamiento del Estado y será la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la que establecerá los procedimientos para los créditos adicionales o los procedimientos para el mensaje anual del compañero presidente de la República. Diputado, yo lo invito a escuchar unas declaraciones del señor Henry Ramos Ayub el día de ayer a eso de las 11 de la mañana él declaraba acerca de todo esto ellos tienen una postura y dicen que los que le están dando un golpe de Estado a la voluntad popular son justamente los de la bancada patriótica vamos a escucharlo y lo analizamos. ...de considerar en desacato a quienes en ejercicio de sus funciones parlamentarias califican a sus propios miembros no se olvide usted que el reglamento interior y de debate es una disposición en ejecución directa de la constitución nosotros para calificar a nuestros miembros y para ejercer nuestros deberes constitucionales no pasamos por el tamiz de ningún otro poder por añadidura no olvide usted que el Tribunal Supremo de Justicia es un órgano subordinado porque lo elige la Asamblea Nacional los dos únicos órganos nacionales elegidos por sufragio directo son el Presidente de la República que lo es por sufragio relativamente mayoritario y la Asamblea Nacional que lo es por el sufragio del 100% de los sufragantes la misma redactora de los decretos del Carmona el Breve la inefable Cecilia Sosa es la asesora del Presidente de la Asamblea pero allí los venezolanos observan que él lee el reglamento interior de debate donde dice y la constitución donde dice que la Asamblea califica a sus miembros estos señores no son miembros de la Asamblea porque el acto de proclamación quedó sin efecto cesaron los efectos pero además de ello eso no es óbice para desacatar un amparo del Tribunal Supremo de Justicia en tal caso lo que procede es solicitar un recurso de revisión de la sentencia ante la sala constitucional pero no es que la Asamblea Nacional va a aprobar un proyecto de acuerdo para soslayar las facultades del Tribunal Supremo de Justicia andan buscando mecanismos y argumentos para justificar una acción que está al margen de la constitución lo primero que establecer y lo segundo es que la derecha internacional siempre cuando quiere materializar golpes de estado habla de la democracia la coordinadora democrática la mesa de la unidad democrática ellos se presentan la bancada democrática los gobernadores democráticos pareciera ser que es para recordarse que están en democracia pero además de ello para hacer ver ante la satanización y la estigmatización de los gobiernos de que no son democráticos de que ellos son los democráticos por eso que cuando cometen todos estos desafueros de violar la constitución de soslayar facultades de otros poderes de incumplir amparos constitucionales emanados por las facultades de otro órgano inician sus intervenciones diciendo que es para restablecer y rescatar el Estado de Derecho vean como se pareja la derecha de manera tal de hacer ver que la decisión del 30 de diciembre la sentencia y la sentencia emitida en el día de ayer son contrarias al Estado de Derecho es una locura pero nosotros yo lo felicito a ustedes por la obstinación en recalcar en repetir y en todo y hoy y mañana pasado mañana porque el plan de ellos es hacer ver que con esas locuras que están cometiendo están dentro del Estado de Derecho y que ellos están entonces en presencia de un Estado forajido desconocer las instituciones que no es más que un golpe de Estado parlamentario diputado diputado el día de ayer se reunió la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela que acordaron con relación a esta situación del desconocimiento de la institucionalidad primero el Partido Socialista Unido de Venezuela acata en su totalidad no solo las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que emita en conjunto o a través de su sala sino de todos los órganos del poder público segundo el dar el respaldo a la bancada revolucionaria al bloque de la patria en la batalla que está librando dentro del Parlamento para garantizar que la oposición se meta por el Estado de Derecho y que todas sus actuaciones estén en el marco de la Constitución tercero se convocó una reunión para mañana miércoles para revisar cuatro temas fundamentales el organizativo el electoral el coyuntural análisis de la situación política actual son cinco temas el económico y el comunicacional se designaron equipos responsables para hacer las presentaciones nos declaramos en sesión permanente mañana continúa la dirección nacional para presentar una propuesta con mira al Congreso de la Patria diputado se nos está terminando el tiempo pero hay dos cosas mucha mucha participación mucha gente que toma el tema banalidad mucha gente que ofende muchas redes sociales pero yo quisiera dos cosas muy puntuales una persona que yo creo por su perfil de oposición dice utilizando desayuna con carreño entonces una sala del TCJ es más originaria que el mismo pueblo en elecciones esa por allí y la otra mucha gente preocupada por lo que anunció el presidente vamos a solicitar un decreto de emergencia económica y la gente se pregunta esto no será para ganar tiempo y seguir permitiendo que pasen las cosas que están pasando en la calle dos preguntas puntuales dos respuestas puntuales la primera pregunta la voy a responder con el artículo 137 de la constitución esta constitución y la ley define las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público es decir que las atribuciones del poder ciudadano del poder electoral del poder judicial del poder ejecutivo y del poder legislativo las define esta constitución pero además de ello entonces dice a las cuales deben sujetarse la asamblea nacional no se sujetó a una decisión de uno de los órganos del poder público que es el poder judicial y además de ello el artículo 131 dice toda persona no hace discriminación de sexo edad religión filiación política grupo sanguíneo ninguna discriminación toda persona y de cargo tampoco puede ser presidente de la asamblea presidente de la república presidente del poder ciudadano o del tribunal supremo de justicia tiene el deber de cumplir y acatar esta constitución las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del poder público no es facultad de la asamblea nacional estar desacatando decisiones del tribunal supremo de justicia al desacatarla se pusieron al margen de la legalidad de la inconstitucionalidad y del estado de derecho parafraseando a Rómulo Gallego en Doña Bárbara ante la barbarie está el imperio de las leyes Santos Luzardo para meterse por el camino de la legalidad no puede continuar la asamblea como va están fraguando un golpe de estado eso de desafiar la autoridad del poder judicial soslayando facultades desconociendo decisiones cuando la constitución dice que toda persona pero además obliga que todas las decisiones que se dicten hay que atarlas pero además de ello establecerle un plazo al ejecutivo y decirle en seis meses yo vine aquí a resolver en seis meses es un golpe de estado y además de ello entonces designar una comisión para que se subrogue facultades que son del poder ciudadano en lo atinente a la revisión de la conducta de los magistrados que es el único que puede calificar la falta grave entendiendo todo esto yo creo que lo que procede es un llamado a la mesura a la cinderia y a la ponderación de la derecha reaccionaria que aterricen que se den cuenta que ellos no van a dar un golpe de estado en Venezuela que aquí existen instituciones sólidas aquí existe un estado de derecho y aquí existe un pueblo que está consciente y nosotros desde la bancada de la patria el bloque de la patria pese a que estamos en minoría estaremos allí para recordarle que tienen que meterse por la constitución dentro de la constitución todo fuera de la constitución nada nosotros fuimos al acto de instalación de la asamblea nosotros nos juramentamos ese señor nos juramentó a nosotros y nosotros de manera disciplinada nos pusimos de pie levantamos nuestra mano izquierda constitución en mano y fuimos juramentados ah pero cuando comete el desafuero de saltarse a la torera el procedimiento reglamentario para la sesión de instalación bueno demostramos nuestra disconformidad con la violación reglamentaria abandonando el hemiciclo porque no le vamos a hacer cuoro para cometer desafueros contra el estado de derecho contra la institucionalidad y la constitucionalidad diputado ustedes irán para despedir irán hoy a la asamblea nacional para la sesión a las 9 de la mañana vamos a estar en el teatro principal donde vamos a presentar pruebas sobre la situación que generó la sentencia del tribunal supremo de justicia es decir los delitos electorales que se cometieron y además de ello luego vamos a la asamblea nacional vamos allá a la asamblea nacional en el entendido y estando claro de que todos los actos tanto legislativos como de control político no tienen valor bueno tareas duras gracias diputado gracias a usted por participar le quedaron un montón de preguntas igual usted maneja su cuenta twitter ahí la veíamos traté de responder porque muchísima gente preguntando cosas vamos a hacer la pausa por ahí está Ramón Lobo también parlamentario vamos a seguir hablando por supuesto de este tema y con él podemos profundizar el tema de este decreto de emergencia económica para qué es qué es lo que se pretende evitar y si esta asamblea nacional ahora con mayoría de que además está en desacato apoya o no que usted pueda resolver los problemas el desacato es ilegalidad hay que alargar la etiqueta entonces pausa y ya venimos